¿Qué pasa con la jornada de puertas abiertas? ...de nuestra unidad y del Fokker F-27, culminando también con la siempre prestigiosa actuación de nuestra banda de música y guerra, estuvimos también dándole un corolario a este anticipo, dándonos souvenirs a la gente, a los niños que pasaban por este lugar, que consistían en los aviones de madera balsa para que tengan un souvenir para las próximas jornadas. El día viernes de 17 horas se van a abrir las puertas de la brigada para el establecimiento escolar y únicamente. El sábado y domingo, de 10 a 18 horas, para la comunidad en general, los invitamos, los esperamos, lleven sus reposeras, su equipo de mate, va a ser un evento que no se puede perder la ciudad, la zona de influencia y la provincia de Santa Fe. ¡El aplauso, señoras y señores! ¡Para la fuerza de la Argentina!